Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, no habíamos subido pero estamos de vuelta con un video les vamos a enseñar una rica receta de cómo hacer, no sé cómo lo conozcan, muchos lo conocen como niño envuelto o muchos lo conocen como rollos de canela o de calabaza con queso crema y bueno, es lo que vamos a hacer y bueno, aquí tengo lo que es para el pan, solo lo que vamos a usar así que tenemos 4 huevos, este va a ser para un rollo de niño envuelto tenemos aquí una taza de harina, vamos a usar canela, una cucharada de canela tenemos vainilla, vamos a usar una cucharada de vainilla tenemos aquí media taza de azúcar regularmente le agregan una taza de azúcar pero como nosotros no nos gusta tan dulce, le vamos a agregar media taza pero bueno, eso es al gusto, si a ustedes les gusta un poco más dulcecito ustedes le pueden agregar más, pero nosotros vamos a agregar solo media taza tenemos aquí el polvo para hornear y vamos a usar nomás una cucharadita y tenemos aquí lo que es el puré de calabaza pero el puré de calabaza lo vamos a hacer mamá primero porque ella sembró calabaza y bueno, ella hizo calabaza con, cortó la calabaza y lo puso con agua, un poquito de agua, azúcar y canela y luego le quitó la cáscara y lo hizo así en puré eso es lo que vamos a usar para la calabaza pero también pueden usar el que ya viene hecho como en latas de puré de calabaza también eso muchos los usan, pero nosotros vamos a usar esto y bueno, esto es lo que vamos a utilizar para el pan luego les voy a enseñar lo que vamos a utilizar para la crema pero esto es todo lo que vamos a usar para el pan para la crema, vamos a... ok, y esto va a ser para la crema esto es azúcar glas, es polvo de azúcar esto es filadelfia, queso crema y mantequilla y también le pueden agregar vainilla pero luego lo vamos a explicar más con detalles cuando ya lo vayamos, lo vamos a usar así que primero vamos a empezar con el pan ok, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a batir los huevos tenemos aquí los 4 huevos que había enseñado al principio y primero vamos a batir los huevos en nuestra batidora ok, bueno, ahora ya que esté bien batido el huevo vamos a agregarle el azúcar que tenemos que les había mostrado al principio ok, bueno, ya que esté bien batido el huevo ahora vamos a agregar el azúcar ok, bueno, ahora vamos a agregar una cucharadita de vainilla al huevo y azúcar y vamos a seguir batiendo ok, bueno, ahora mientras se va a ir batiendo vamos a ir agregándole la taza de harina que les había mostrado pero eso se agrega poquito a poquito porque si no la harina se va a esparciar por todo el lugar así que mientras se está batiendo vamos a ir agregando cucharada por cucharada poquito a poquito hasta que ya no nos quede nada ok, bueno, ahora vamos a agregar el polvo para hornear y eso también es una cucharadita de polvo para hornear y vamos a seguir batiendo todo lo demás pueden agregárselo a eso cuando ya tienen la taza de harina o lo pueden agregar cuando ya está batiendo como ustedes quieran, en todos modos se va a agregar y bueno, vamos a seguir batiendo ok, y bueno ahora vamos a agregar una cucharadita de polvo de canela que les había mostrado y vamos a seguir ok, ahora vamos a agregar nuestra calabaza a lo demás ok, bueno aquí ya tenemos todo bien incorporado ya no tiene bolitas de harina ni nada ya está todo bien y ahora ya tenemos aquí nuestra charola engrasada es una charola de 13 por 8 pulgadas y bueno, ya está engrasada ahora vamos a agregar todo a nuestro contenedor y al horno y bueno, es mejor que quede más o menos delgadito para que a la hora de enrollar se pueda enrollar bien porque si queda un poco grueso ya hemos hecho esta receta antes y cuando queda muy grueso como que no se puede enrollar muy bien así que es mejor que quede un poco un poco delgadito pero no tanto y bueno, vamos a poner todo esto y vamos a meterlo al horno y luego les vamos a mostrar como pueden ver ya tenemos el pan acá y para los que no saben cuándo sacar su pan es cuando pueden agregar como un cuchillito y enterrarlo así sale limpio significa que ya está si sale manchado significa que le falta así que bueno como ya está aquí mi mamá ya tiene un mantel que vamos a usar para enrollar los rollos el pan y ya le agregó azúcar glas que se usa para poder enrollarlo así que lo que va a hacer es lo siguiente ok, como pueden ver ya sacó el pan nomás lo puso por boca abajo y lo tiró al mantel y ahora esto es lo que va a hacer vamos a va a empezar a enrollar el pan de esa manera a lo largo por eso le dicen niño envuelto porque se enrolla y por eso es un niño pero bueno ya que esté así ahora lo van a dejar así por un rato para que se moldee poquito y ya como como unos cinco minutos por ahí vamos a destaparlo y ponerle el relleno pero vamos a enseñarles como hacer el relleno ok, bueno mientras está enrolladito el niño vamos a agregar vamos a hacer el relleno la crema así que vamos a usar queso crema original de Philadelphia tiene ocho onzas que es una taza así que lo que vamos a hacer es vamos a usar todo todo el queso y como fue una taza de queso crema va a ser igual la cantidad de mantequilla margarina lo que tengan y también le vamos a agregar el azúcar glas que también va a ser una taza pero bueno a veces le pueden poner poquito menos o poquito más ese es más al gusto y una cucharadita de vainilla así que aquí voy a agregar la mantequilla ok, ahí ya tengo el queso crema la mantequilla ahora lo único que falta es la vainilla la vainilla es una cucharadita de vainilla y también le voy a agregar el azúcar glas que ya había dicho y bueno ahorita les enseño lo que tengo ok, bueno ya tengo ahí el azúcar glas así que ahora voy a agregar mi vainilla es solo una cucharadita de vainilla es muy fácil entender esta receta porque es todo todo va como si vas a hacer una taza de harina una taza de calabaza una taza de de todo y una cucharadita todo una cucharadita y ya así vas a hacer dos pues dos de harina dos así vas es muy fácil así que bueno ahora vamos a batir todo esto ok, bueno ya está nuestra nuestra crema ya está todo bien batido ya quedó como una crema y bueno ahora lo siguiente ok, bueno como ya está nuestro relleno ahora vamos a empezar agregándolo a nuestro pan como miren quedó un poquito enrollado así que vamos a ir poniéndole el relleno adentro la crema a lo largo así como pueden ver si pueden alcanzar a ver ahí pero así y como ven ya agarró así que ahora vamos a enrollarlo la crema como ustedes lo quieran poner le quieren poner poquito le quieren poner un poco más y bueno se va a enrollar así y le vamos a agregar un poco de azúcar glas para que quede bonito y rico de esa manera y bueno ya está ok como pueden ver ya está listo miren que delicia ya hemos hecho esta receta antes no lo hemos grabado pero es la primera vez que lo grabamos pero el pan sabe delicioso sale suavecito sabe sabe muy bien les aconsejo que prueben esta receta y lo hagan es muy fácil si lleva sus pasos pero es muy fácil de hacer y bueno ok bueno como pueden ver aquí ya cortamos un pedacito y bueno no sale tan tan enrollado como debe salir porque apenas también estamos aprendiendo a hacerlo pero si sale estamos compartiéndolo con nosotros ajá sale así más o menos y bueno quisimos compartir esta receta porque eso nos se les fue muy fácil es muy fácil de preparar y bueno aquí está los rollitos los el niño envuelto de calabaza ojalá les guste este video y bueno lo pueden probar con cualquier puré que tengan es la misma es la misma cantidad solo si van a hacer lo doble nomás le van a poner pues lo doble dos de dos de harina dos tazas así van a multiplicarle por dos por tres como ustedes la cantidad que ustedes quieran hacer y bueno aquí está los rollitos y ojalá les guste este video si les gustó no olviden darle la manita para arriba y bueno gracias 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 gracias